Tenemos un producto espectacular y por eso la clave es que lo usemos todos los días. Nosotros somos los principales exponentes del resultado en el producto, ¿vale? Entonces tenemos la posibilidad de tener mejores defensas cuando nutrimos nuestro cuerpo. Todos los productos, acuérdense que son alimentos, no son medicamentos. Están hechos a base de frutas, cereales, vitaminas, minerales, que no alcanzan a llegar muchos de ellos en nuestra comida diaria. Por eso nuestro cuerpo tiende a sufrir de diferentes problemas de salud gracias a que no le damos al cuerpo lo que realmente necesita en la alimentación diaria. Entonces tenemos que ayudarle nutriendo mejor nuestro organismo con los complementos nutricionales. Y esos son los productos de Omnilife, son complementos nutricionales que hacen que nuestro cuerpo tenga más o mejores niveles de energía, mejore sus defensas, su concentración, su memoria. Y hay unos paquetes de productos más orientados para determinadas funciones del cuerpo. No es que ese producto solamente sirva para esto y no sirve para esto otro, no. Tu cuerpo es el que decide qué hacer con los nutrientes que le da. Pero hay unos que tienen más nutrientes para aumentar la energía, otros tienen más nutrientes para el sistema inmunológico, otros tienen más nutrientes para la parte digestiva. Entonces hoy vamos a hablar de ello. Recuerden que no somos medicamento, no tenemos una posología, es decir, es que se tiene que tomar a tal hora, tantas veces al día. No. Hay unas recomendaciones de uso, pero el producto lo puedes tomar a la hora que quieras, la cantidad que quieras, a cualquier edad. No hay ninguna contraindicación, ni en personas mayores, ni en deportistas, ni en mujeres en estado de embarazo. No hay contraindicaciones porque somos alimentos. Y si hay unas recomendaciones de uso, completamente normal, pero tú puedes tomar de acuerdo a tu necesidad. No es lo mismo una persona que está muy activa todo el día, todos los días, se levanta temprano, se acuesta tarde, tiene una actividad física, tiene una actividad laboral, mental, en fin, pues requiere más de ciertos nutrientes que otra persona que de pronto, pues no tenga mayor actividad física, o un niño de pronto, o una persona sedentaria, en fin. Vamos a hablar rápidamente del grupo de las defensas. ¿Será importante cuidar nuestras defensas? Completamente importante. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos protege del virus, de cualquier tipo de virus? Nuestro sistema inmunológico. El grupo que ven aquí de defensas tiene más nutrientes y más vitaminas antioxidantes para activar estas defensas en el organismo. Nuestro producto estrella, el producto que todos deberíamos tener en casa y usarlo todos los días, el OVNI Plus. Si OVNI Live solo tuviera un producto, sería el OVNI Plus. Es el producto más importante, el más completo, y el producto estrella de la compañía, con el cual empezó y fue de ahí para allá el crecimiento tan impresionante. OVNI Plus, principalmente para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para mejorar nuestras defensas, para combatir problemas de alergias, asma, gripas continuas, reinitis, sinusitis, en fin, todo esto. Viene en presentación líquida, viene en presentación polvo también, ambas presentaciones son igual de efectivas y, bueno, lo puede consumir cualquier persona. Si una persona que ya tiene alguna enfermedad, algún problema de salud, con mayor razón que consuma OVNI Plus, está endulzado con stevia, la versión de México, ya está endulzada con el fruto del monje, que es la línea evolución, que es una línea de productos que va a ir llegando paulatinamente a los demás países, que es una línea con un avance en la parte de endulzantes, que es el endulzante del fruto del monje, fundamental, para no afectar la parte calórica del cuerpo. Bueno, entonces, no aumentar las calorías. Bueno, igual la stevia, el OVNI Plus Supreme, estando usado con stevia. El uso es un producto diseñado para la prevención o tratamientos de cáncer. No es un medicamento, voy a claro, y no es un producto que, o sea, médicamente no podemos decir que cura el cáncer, ¿sí? Primero de todo, no somos médicos y segundo, el único que tiene la capacidad de sanación o de curación en nuestro propio cuerpo si le damos las herramientas suficientes. ¿Qué hace el uso? El uso es un nutriente que hace que tu cuerpo libere unas células que son las encargadas de irse comiendo más o menos, por decirlo así, el término sería fagocitando un tumor cancerígeno, es decir, se van eliminando una especie de tumor. Entonces, el uso hace que el cuerpo libere esas células que son importantísimas en cualquier proceso de cáncer. Está hecho a base de arroz, de salvado de arroz, modificado, es decir, fermentado con un hongo que tiene buena cantidad de selenio, niacina, y la mezcla de estos nutrientes activa la producción de estas células. Entonces, es importantísimo el uso para mejorar esta parte y prevención, sobre todo la prevención y ayudar en tratamientos de personas con cáncer. El Dual C-Mix y el One Per Meal, recuerden que estos son coayudantes nutricionales, vuelvo y aclaro, no somos medicamentos. Entonces, son complementos nutricionales para que el cuerpo tenga mejores defensas, mejores herramientas para, inclusive, las personas que están en etapa o están teniendo un proceso de quimioterapia y todo esto, fundamental nutrir su organismo también y con vitaminas antioxidantes. Todos requerimos consumir antioxidantes. ¿Por qué? Porque nuestras células se van oxidando. El estrés, la mala alimentación, los malos hábitos oxidan nuestras células. Se llama un proceso oxidativo y eso es, si es exagerado ese proceso, pues es lo que puede producir un tumor cancerígeno. El One Per Meal es rico en antioxidantes, lo mismo que el Dual C-Mix y nos ayudan a contrarrestar ese proceso de oxidación en el cuerpo. Si usted quiere retardar el envejecimiento, por ejemplo, se sabe que hay gente que se envejece más rápido que otra porque está más conectado con procesos de estrés, por ejemplo, tiene más afectado por el estrés. Entonces, el One Per Meal y el Dual C-Mix ayudan a contrarrestar eso. Bueno, ¿quiénes pueden tomar los productos? Vuelvo y aclaro y vuelvo y repito, todos, todo el mundo no tiene ninguna contraindicación. Productos para tener más energía, el Bio Cross, el Ego Life, el Ego 10, el Actua, el Omni Plus. Usted puede mezclar estos productos inclusive, se los puede combinar si quiere, pero hay combinaciones que son mejores que otras. Por ejemplo, usted puede combinar el Bio Cross con el Actua y tiene una muy buena mezcla para darle energía. Usted puede tomar Ego 10, que también le da muy buena cantidad de energía. El Ego Life lo hidrata muy bien, es ideal para deportistas. El Ego Life por sí solo no es que te vaya a activar más la energía. Si lo combinas con Bio Cross, sí, pero el Ego Life te ayuda para hidratarte, es ideal para el deporte o para niños o personas que han tenido algún cuadro febril o algo, el Ego Life los ayuda a hidratarse. El Actua es un producto rico en la coenzima Q10. La coenzima Q10 es algo que produce nuestro cuerpo y después de cierta edad deja de producirlo o lo produce en menos cantidad. Y esta coenzima permite que haya un mejor nivel de oxígeno en sangre, que haya más vitalidad, energía, procesos de circulatorios en toda la parte circulatoria. Entonces, ese producto es ideal en casos de venas varices, es ideal en casos de problemas circulatorios, problemas del corazón. Es un excelente producto para todo el sistema cardiovascular también. Tenemos productos para el sistema nervioso como el Optimus, el Estar Bien, volvemos a ver el Omni Plus, otro producto que se llama el Fluye, que nos ayuda a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, depresión. El Optimus principalmente mejora la memoria y la concentración. El Estar Bien quita la ansiedad por comer a deshoras, por bajar los niveles de estrés. Se pueden combinar, puede mezclar el Optimus con el Estar Bien, con el Biocross. El Optimus es ideal para el cerebro y la concentración. Para nuestro sistema hormonal, el Power Maker, el Power Maker ayuda en una gran cantidad de procesos del cuerpo, hace que tu cuerpo active más hormona de crecimiento y te permite tener un proceso de regeneración celular, es decir, procesos de cicatrización, procesos de recalcificar los huesos, recuperación de alguna cirugía, parejas que no han podido tener hijos, ayuda en el desempeño sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, el Power Maker, si tú quieres quitarte unos 10, 15 años de encima, tómate el Power Maker todos los días, ¿vale? Va a ser espectacular. El FEM, toda la parte hormonal en las mujeres, ideal cuando hay problemas de cólicos menstruales, cuando el periodo está irregular, cuando la mujer ha entrado a la etapa de la menopausia, le ayuda a calmar esas situaciones, los bochornos, toda esta situación que llega con este cambio hormonal. Y el HOMO, para nosotros los hombres, nos ayuda a prevenir problemas de próstata, tiene unos nutrientes fantásticos, un antioxidante poderosísimo que es el licopeno que nos ayuda también a generar energía, pero también a prevenir problemas de infecciones e inflamación de próstata. ¿Bien? Esta es la parte hormonal. Nuestro sistema digestivo, ustedes saben que el sistema digestivo controla, o sea, obviamente el sistema digestivo, pero hay muchas enfermedades que surgen en el sistema digestivo. Si usted no tiene una buena digestión, hay muchas enfermedades que se pueden derivar de una mala digestión. Entonces, tenemos el aloe beta, que es un producto delicioso, espectacular, que nos ayuda a desinflamar el cuerpo, nos ayuda a corregir problemas de gastritis, problemas del colon, colon irritable, reflujo gástrico, hemorroides. ¿Sí? Vuelvo y aclaro, los productos no son medicamentos, menciono estas enfermedades porque son los testimonios que hemos venido conociendo y es simplemente sentido común. Una gastritis es una inflamación, colon irritable, pues, se inflama el colon. Internamente hay un montón de procesos inflamatorios en el cuerpo y todo es por la alimentación, entonces, por tu sistema de alimentación que cometemos muchos errores en la alimentación y no sabemos, la gran mayoría no sabemos qué combinaciones son buenas, cuáles son malas, no tenemos ni idea porque nos enseñaron, comemos como nos enseñaron nuestros padres y ellos comen como les enseñaron sus padres y entonces creemos que las enfermedades se heredan y lo que se heredan son los malos hábitos alimenticios. Entonces, si tú comes igual que tu abuela, tu abuela sufrió hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, pues, eso es lo que te espera a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma alimentación. Lo que pasa es que a tu abuela le dio, después de cierta edad a ti te va a dar más joven porque, pues, estás comiendo así y tu abuela tuvo la posibilidad de comer de pronto de manera más orgánica, o sea, el pollo criado en el campo o las verduras sin tanto pesticida, hoy no, hoy tenemos, hoy consumimos una carne de pollo que es criada en 25 días, ¿sí? 30 días sale un pollo para el consumo humano y eso es a punta de químico, antibiótico, hormonas, bueno, un montón de cosas que nos comemos eso. Por eso es que vemos tantas enfermedades en gente muy joven, enfermedades que veíamos que le daban ya a los adultos mayores, ahora vemos en niños y vemos en gente cada vez más joven, vemos gente muy joven con osteoporosis, por ejemplo, y es por la cantidad de cosas químicas y hormonas y cosas que estamos consumiendo. por ejemplo, nuestro cuerpo no está diseñado para tolerar la leche, nuestro cuerpo no tolera la lactosa, pero tantos años de consumir leche se han modificado genes en el organismo y hay gente que no le afecta la leche, pero no estamos diseñados para consumir la leche de vaca, porque eso es otra especie, ¿sí? Somos la única, el único animal que toma leche de otro animal, ¿sí? Usted no ve una cabra tomando leche de vaca, toma leche de cabra, ¿sí? De su mamá. Nuestro cuerpo está diseñado para solo asimilar la leche materna hasta cierta edad y ya está, después ya no la asimila. Entonces, es sentido común, pero claro, se creó una industria a través de la leche de vaca que generó una industria enorme y nos hicieron creer porque toda esta generación creció pensando que la leche era el mejor alimento y a todos nos hicieron creer eso y crecimos con eso y leímos leche y tomamos leche de chiquitos y nuestros abuelos tomaron leche y con una gran cantidad de problemas y proliferación de células malignas y un montón de rollos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para ese tipo de leche. Leche de vaca es tremendamente grasosa, el ternero tiene cuatro estómagos, nosotros tenemos uno. Bueno, hay gente que parece que tuviera cuatro, pero nosotros tenemos uno solo, ¿vale? Entonces, solamente, no estamos diseñados para ese tipo, pero bueno, ese no es el tema de hoy, el tema es que necesitamos ayudarle a nuestro organismo dándole nutrientes y corrigiendo ciertos problemas que hemos causado por los malos hábitos alimenticios. El azúcar, por ejemplo, el azúcar es uno de los grandes enemigos del planeta. El azúcar tiene una gran cantidad de situaciones que se desprenden del consumo y además es altamente adictiva el azúcar y para metabolizarse en tu cuerpo se roba el calcio de tus huesos y hay azúcar oculta en un montón de, sin fin de cosas que comemos, ¿sí? muchas salsas y muchas cosas contienen azúcar estabilizantes de sabor para que sea agradable pero eso contiene azúcar y bueno, eso va afectando a nuestro organismo y va generando con el tiempo un montón de enfermedades entre ellas la diabetes. Entonces, por ejemplo, el dulce vita que lo vemos allí que lo tengo en el sistema digestivo pero también ayuda en la parte endocrina es decir, ayuda al páncreas a que regule la producción de insulina recuerden que cada vez que comemos nuestro cuerpo dispara insulina entonces no es solo lo que comemos sino la cantidad de veces que comemos entonces el dulce vita nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre tiene muy buena cantidad de fibra y tiene una plantita que se llama la jimena silvestre que ayuda a que te quite la ansiedad por el dulce y regule también los niveles de azúcar en sangre ¿bien? eso es nuestro maravilloso producto del dolce vita ¿bien? bueno tenemos aquí el ego frutas una gaseosita deliciosa con una plantita también que se llama extracto de regalis que ayuda a depurar el hígado entonces ayuda el hígado debe desdoblar grasas alcoholes ¿sí? a veces recargamos tanto de grasa de combinaciones que no hacen bien para nuestro cuerpo que el hígado se recarga licor cosas de esas el ego frutas nos ayuda a descongestionar la labor que tiene que hacer el hígado es como quitarle un poco de trabajo al hígado con el ego frutas o ayudarle probiótico probiótico tiene probióticos ¿sí? que son alimentos para la flora intestinal o sea regenera la flora intestinal ¿y eso para qué es? la flor intestinal es lo que absorbe los nutrientes de la comida mire la función tan importante de esa flora intestinal absorbe los nutrientes de la comida y nos ayuda a eliminar el desecho cuando una persona toma un purgante elimina los parásitos pero también elimina su flora intestinal entonces no es tan bueno purgarse muy importante tomar el probiótico y la colina para regular su flora intestinal y obviamente ir eliminando bacterias y agentes bacterianos o parásitos que pueden causar enfermedades colina es fundamental y el probiótico además el probiótico al reparar esa flora intestinal también incide en el sistema inmunológico o sea ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté más fortalecido entonces el probiótico también es espectacular para el sistema de defensas hablaba hablaba en estos días con una sobrina que trabaja en un laboratorio muy reconocido entonces me decía que una de las líneas que venden que es el antigripal se ha visto sus ventas muy afectadas se han bajado muchísimo porque la gente ya casi no le está dando gripa ¿y por qué? porque pues todo el mundo anda limpiándose las manos a cada media hora poniéndose alcohol tapabocas el distanciamiento y todo eso entonces ya no se proliferan tantos virus y es real o sea es una de las formas de evitar contagiarse cualquier cosa no solo el COVID sino cualquier otra cosa entonces qué interesante pero lo mejor es tener nuestro sistema imunológico fortalecido bueno el Fibram Plus se supone que debemos consumir de 30 a 45 o 50 gramos de fibra diaria en lo que comemos a diario es muy poca la cantidad de fibra que estamos consumiendo entonces el Fibram Plus es un gran aporte de fibras solubles y no solubles ¿qué es eso de las fibras solubles y no solubles? si alcancen a ver aquí en mi botella yo tengo aquí varios productos mezclados pero fíjate que en este termo no tengo Fibram Plus tengo otros productos que la gran mayoría también tienen fibras no solubles algunos tienen salvados tienen inulina que es una fibra también entonces esta fibrita que es la que vemos ahí es la que va como al intestino como a ser una especie de esponja de estropajo y la otra fibrita que es la soluble la que no vemos va a las arterias y va a ser como una limpieza de grasa de colesterol para ir absorbiendo toda esa grasita y bajar los niveles de colesterol y triglicéridos entonces la Fibram Plus es espectacular para esa parte de colesterol y triglicéridos y obviamente también para corregir problemas de estreñimiento bueno los huesos los músculos fundamental cuidarlos nuestros huesitos con el Omniost esta malteadita de banano deliciosa muy rica y te aporta buena cantidad de vitamina K y vitamina D y buen calcio para los huesitos y el Power Maker que también es un maravilloso producto para estar con nuestra parte estructural regenerada es decir la columna las articulaciones ¿sí? hay gente que está teniendo desgaste de cadera en fin la pump es una proteína ideal para regular masa muscular aumentar de peso también con el ejercicio y la mayoría el problema de la mayoría de las proteínas que vemos en el mercado son proteínas provenientes de la leche de vaca de una gran cantidad de derivados de leche y pues también tienen afecciones digestivas y aportan buena cantidad de grasa también entonces o una grasa que no es tan saludable entonces la pump es una proteína completamente libre y es vegetal libre de grasa ¿sí? sin grasa y completamente vegetal para el control de peso todos nuestros productos del control de peso requieren mucha constancia también o sea vemos que habrá cosas que te bajen de peso de la noche a la mañana pero pueden dañar tu salud pueden afectar tu hígado pueden afectar tu sistema nervioso entonces hay que tener cuidado los productos de OmniLife lo que hacen es regular tu metabolismo quitarte la ansiedad de comer a 10 horas con un proceso natural con minerales y componentes naturales que el cuerpo requiere para que funcione bien entonces el café es un café delicioso te lo tomas dos o tres veces al día y va a ayudarte a controlar la ansiedad a calmar la ansiedad por comer a 10 horas y al control de peso el té de limón el té de maracuyá la misma función la malteada la puedes reemplazar una comida por la shake también te ayuda a bajar de peso y ahí vamos el Dolce Vita el Faber & Plus entonces todos estos productos nos ayudan al control de peso quienes lo pueden tomar todo el mundo lo puede tomar a la hora que quiera y uno va encontrando la mezcla ideal para bajar bien de peso un producto potentísimo para bajar de peso y que no mencionamos mucho el Dolce Vita Dolce Vita es muy potente para activar la quema de grasa rico en café verde también y ideal para calmar la ansiedad por el dulce bueno para los niños los bebés o cualquier edad los niños o adultos mayores inclusive también la Supermix Supermix es un producto maravilloso muy completo es una comida completísima también no está diseñado para reemplazar la comida como el shake pero sí para complementarlo entonces es un alimento excepcional Supermix para bebés para niños para adultos que ya no estén alimentándose bien y que les haya mandado de pronto alguna otra marca de alimento la Supermix es fundamental y la Big Kids lo vemos aquí Big Kids es un producto que nos ayuda a los bebés a su crecimiento su sano desarrollo a nuestros hijos bueno ahí vemos la FX que es una gaseosita rica en vitamina C las Magic Silhouette que son chocolatinas nutritivas y tenemos el sistema cardiovascular y los riñones para los riñones Egoplant fundamental ahí lo vemos Egoplant y los demás complementan ayudan el aloe beta ayuda muchísimo el Fibram Plus ayuda también cuando hay afección en los riñones cuando hay algún problema renal el Egoplant cuida nuestros riñones el sistema cardiovascular el Stop Stop vas de cuenta como un jaboncito para las arterias es fantástico para bajar el colesterol malo para bajar problemas de triglicerios y colesterol él actúa como les decía ahorita el Power Maker el Power Maker fundamental para la producción de nuestro cuerpo de óxido nítrico que nos va ayudando a mantener bien nuestros niveles de presión arterial fundamental este producto el Power Maker bueno ahí vemos para nuestros ojos el Omniview ayuda a cuidar nuestros ojitos ayuda a mejorar la vista fundamental el Omniview todos los productos recuerden que no son medicamentos y se pueden combinar entre sí el Omniview también es muy rico en omegas nacidos omegas entonces es fundamental para otros procesos del cuerpo y para las uñas la piel el cabello todas las vitaminas antioxidantes hidratarse muy bien con agua blue y con el Ego Life y aplicarse en la piel el Omniplus en gel que es una cremita espectacular para cicatrización para regeneración de tejidos para corregir problemas de hongos ¿vale? y bueno toda la parte de Say2 que es una línea completamente hipoalergénica completamente apta para cualquier persona ¿sí? recuerden que tenemos una línea especial que se llama Nutre tu vida la vemos aquí en la pantalla esa línea es una línea gratuita donde tú vas a poder preguntar resolver dudas sobre cada producto y qué puede recomendar a ciertos clientes o a ciertas personas que tienen algún problema de salud todos los componentes de nuestros productos recuerden que son botánicos de origen natural e hipoalergénicos ¿sí? y no testados en animales cuando tú inicias el negocio OmniLife es muy sencillo es hacer estos cinco pasos los cinco pasos del éxito hay que usar el producto ¿por qué hay que usar el producto? porque tú con el producto en las venas con el producto tú vas a tener la energía suficiente la herramienta el enfoque la concentración para ser productivo porque les digo una cosa cuando somos emprendedores trabajamos más ¿sí? ¿cierto? los que eran empleados y ahora que son dueños de su negocio pues estamos en una etapa de construcción y trabajamos el doble o el triple sin embargo los resultados así son en un año o en dos años podemos lograr lo que mucha gente se tarda 10, 15 años en tres años podemos hacer lo que mucha gente tarda 30 años por ejemplo en tres años yo le podría decir usted en tres años si está empezando hoy usted de aquí a tres años ya va a haber visitado por lo menos cinco o seis países ¿sí? siete países de pronto ya seguramente irá a Europa o irá a Dubái o irá a lugares que en su vida gente podrán ir en 20 años de trabajo ¿sí? hará un crucero estará en lugares espectaculares y en tres años usted va a tener un ingreso que con usted o sin usted seguirá generándose ¿sí? o sea lo que recibe la gente que tiene propiedades rentas que trabajó 30 o 40 años de su vida y hizo un capital y recibe unas utilidades bueno usted lo va a poder construir en tres años a través de este negocio usted en tres años puede construir una gran organización y recibir unos ingresos que se llaman o llamamos regalías que con usted o sin usted usted o no esté o no esté presente usted va a recibir esas regalías y el día que usted falte esas regalías las van a heredar sus hijos entonces usted en tres años puede construir eso ¿sí? es un proyecto de tres a cinco años entonces usted va a lograr en tres años lo que mucha gente se va a tardar 20 o 30 años por eso va a trabajar más y requiere energía y para tener buena energía yo le recomiendo que teme mucho Biocross mucho Optimus y mucho Omniplus todos los productos pero enfóquese iniciando en estos tres productos Biocross porque usted necesita más energía de lo normal usted va a trabajar seguramente hasta tarde va a trabajar temprano va a haber momentos donde usted para usted da lo mismo si es domingo lunes festivo es más olvídese de los festivos de una vez le digo olvídese de los festivos porque usted es empresario usted es emprendedor y el emprendedor está en función de su negocio no importa si es festivo o es domingo si vas a tener chance de pasear o lo que sea si pero va a llegar un momento en que se te vuelve una pasión tu negocio y no importa si es festivo o domingo o lo que sea por eso hay que tomar buena cantidad de producto para tener buena energía vamos a aprender a venderlo como vendemos producto haciendo una lista de contactos una lista de prospectos ahorita Joey les va a mostrar una herramienta que utiliza para activar las ventas de sus equipos entonces vender el producto es fundamental aprender a venderlo tener una meta diaria de venta invitar gente al negocio martes, jueves y sábado yo les mostraré el inicio de la programación usted aproveche esa programación ese es nuestro sistema de trabajo esa programación es nuestro sistema de trabajo es muy importante que usted esté conectado con las juntas y usted tenga invitados en cada junta Joey le va a recomendar cómo hacer para tener invitados constantemente hacer un buen seguimiento tengo que aprenderme a hacer seguimiento a mí tengo que darme cuenta yo tengo que ser una autoevaluación tengo que ser autocrítico tengo que ser mi propio jefe preguntarme yo me contrataría a mí mismo algunos dicen no, ni loco ni de riesgo contrataría a alguien como yo entonces la pregunta es yo me contrataría a mí o sea, soy responsable soy disciplinado o en cualquier momento busco cómo escaparme de la responsabilidad ¿no? seguimiento estoy tomando producto estoy vendiendo estoy invitando gente al negocio tú ahorita te tienes que enfocar en eso no te distraigas aprendiendo otras cosas enfócate en cómo vender más producto y cómo invitar más gente al negocio es más tú lo único que tienes que hacer ahorita es invitar gente al negocio a que se conecten a la junta el que esté dando la junta va a hacer el trabajo por ti ahorita en la medida que tú vayas aprendiendo y rápidamente pues ya tú te vas a lanzar a ofrecer a mostrar el negocio es más tú te puedes escuchar 10 veces la junta 15 veces la junta y en un momentico estás ya hablando mostrando la junta tal cual al principio copiarás luego le pondrás tu esencia pero básicamente dar la junta es como lo has visto como está grabado en YouTube muy sencillo presentar la empresa el producto como ganas y como inicias ya eso es dar la junta bueno un seguimiento a tus clientes un seguimiento a tus empresarios a tu equipo de empresarios y enseñar con el ejemplo este negocio se hace con el ejemplo este es un negocio de liderazgo y el liderazgo sencillamente es ejemplo ejemplo de que va desde la casa o sea tú no le puedes decir a tu hijo no mientas y tu hijo te escucha mentira cada rato no le puedes decir a tu hijo que no fume y tu hijo te ve fumando no le puedes decir a tu hijo que no se emborrache y tu hijo te ve borracho o sea no tiene sentido decir una cosa a tus hijos y tú hacer otra eso se llama incongruencia por eso es que muchos padres fallan en ese proceso de ser padres porque no son congruentes le dicen una cosa a sus hijos pero hacen otra y en este negocio tenemos que ir trabajando en esa parte de la congruencia en mi alimentación en mi cuidado en tomarme el producto no solo cuando te ven sino cuando nadie te está viendo o sea que el producto haga parte de tu vida que tú de verdad te tomes el producto por convicción te llegó el biocross del kit no ya no tengo vendido error biocross de tu kit es para que te lo tomes si tú lo vendes ni siquiera vas a saber a qué sabe y vas a intentar vender producto y no vas a vender porque aquí vende producto quien más usa producto y quien más siente el producto en sus venas quien más siente el producto porque tú vendes por convicción aquí entra mucha gente muy bueno para las ventas pero si lo quiere hacer a su manera se estanca se estrella porque todas esas estrategias de marketing tradicional sirven para otros productos pero para Unilife aquí lo que sirve es que te tomes el producto lo sientas y le hables a la gente con honestidad con con franqueza con con transparencia ¿estamos de acuerdo? y eso lo haces tomándote el producto puede que ahorita no puedas tomarte todos los productos pero con uno que te tomes lo sientas y empieces con esta triada con esta trilogía Biocross Optimus Omniplus vas a tener la energía suficiente el enfoque mental y claridad mental y las defensas a tope para hacer crecer tu negocio esto es fundamental ¿vale? porque ahí es cuando necesitas tener mucha más energía y reservas de energía vas a enseñar con el ejemplo ¿qué quiere decir esto? vas a ir creciendo en el negocio y tu equipo va a estar inspirado en lo que tú haces va a llegar un momento en que vas a hacer inspiración para tu equipo al comienzo de pronto no porque están empezando y pues tu equipo de pronto no te ve todavía pero toman un punto de referencia alguien que esté teniendo éxito por eso este negocio tienes grandes grandes ventajas porque tienes mentores tienes guías tienes líderes que ya recorrieron el camino aquí el que te da un entrenamiento no es porque se leyó un manual de cómo hacer mercadeo en red no aquí el que te da un entrenamiento es porque ya lo está haciendo ya se estrelló ya se equivocó y ahora te muestra cómo hacerlo qué sí hacer y qué no hacer cada maestro que tienes aquí en estos espacios es porque está haciéndolo le está dando resultado algo y te lo quiere compartir por eso enseñamos con el ejemplo por eso enseñamos con el ejemplo